Un grupo de mercenarios está a punto de enfrentarse a un gran desafío Defender el castillo de Torralavega Contando con tan solo 227 defensores del reino de Castilla En contra de 1067 hombres del reino de Navarra ¿Qué pasa jóvenes? Y bienvenidos sean todos al canal de Marshall157 Y esta vez volvemos con el séptimo episodio de la serie Hispania en 1200, luchando por mi orden Y sí, ya sé que ha pasado algún tiempo desde la última vez que visitamos la península ibérica Junto a nuestro héroe, Marcelo de Malloria Y algunas cosas han cambiado en todo este tiempo Pero también a la vez hay otras que no Por ejemplo, por algún extraño motivo Seguimos siendo la escolta personal del alférez Íñigo López de Mendoza O como a mí me gusta llamarle, el gilipollas de Mendoza Esto solo se lo digo por cosas que han ocurrido en el pasado Si quieren enterarse de ello, podrían, no sé, ver el episodio anterior ¡Marshall deja de hacer spam! Lo siento, lo siento, voy a continuar con la explicación Bien, también recuerdo que habíamos ganado suficientes torneos aquí en Burgos Para comprar otro paquete de guantes de cuero de calidad señorial Y se los dí a nuestros compañeros Tanam, al Nayum Y también a Galceran Sí, ahí lo tienen También, ¿qué más? Pues espero que podamos hacer algo importante en este episodio Ya que el alférez ha reabastecido sus fuerzas En lugar de ir de aquí para allá como un cobarde sin sentido Pero eso solo está entre las limitaciones que tiene la IA Bueno, bueno, Marcelo Di Mayoria Las provisiones en nuestro ejército se están agotando rápidamente Así que necesito que alguien me traiga seis cabezas de ganado Para que yo pueda mantener alimentadas a mis tropas Muy bien, señor Ha encontrado a su hombre O a su granjero, también podría decir Vamos a ir al Morrox Y hacerle una pequeña visita al anciano de la aldea Pues hay dos formas de completar esta misión Una es robar ganado de alguna aldea enemiga Eso te quita relaciones con el pueblo Y ya no puedes volver a reclutar en ese lugar Y la segunda es ir a hablar con el anciano de la aldea Y comprarle seis cabezas de ganado, decía Sí, seis Bien, ¿dónde está ese anciano? Generalmente está en la cima de una colina O rodeado de mujeres Porque... ¡Tan solo mírenlo! Es el Harem Master ¡Ey! ¿Qué está...? ¡Anciano! Buen día, señor Os doy la bienvenida al pueblo de Alboros Soy el anciano y chulo de esta aldea Espera, ¿qué? Que esta aldea está muy chula, he dicho Ah, claro Eso creí haber oído Pues quiero comprarle ganado Eh, van a ser cinco Por ciento centa... ¿Otoscientos? ¡Wow! ¡Vaya robo es esto! Y con eso ya me ha quitado mil denares ¡Tanam! ¿Qué haces? Bueno, olvídalo Vamos a reclutar Algunos ciervos Y empujar ese ganado hacia El ejército principal de Castilla Como verán aquí El ganado ha sido cambiado Para que te siga En lugar de ir a la dirección contraria Hacia ti Y gracias a unos cambios Pequeños cambios que Realicé yo mismo Eh, se mueve a una velocidad de Unos diez por segundo Eso es como cinco veces más rápido que Nuestro grupo Bueno, Marcelo Mi intendente me ha informado De vuestra entrega de seis cabezas ganado Tal y como lo solicité Me ha impresionado No ha sido nada, señor Espera, ¿seiscientos denares? Ah Esto claramente no ha valido Para nada la pena Pero en fin Vamos a seguir al ejército Del Alpedes algún rato A ver si Decide hacer algo interesante Ah El pueblito de Almorox ¿Saben? En la actualidad es una comunidad Autónoma de Castilla En La Mancha La cual pertenece A la provincia de Toledo Pero no lo sé, chicos ¿Acaso no les parece extraño Que estemos viendo nuevamente El pueblito de Almorox? No ¿Que no les parece raro? Pues debería Porque han pasado muchos días Pero por algún extraño motivo El jodido Alpérez Ha decidido volver a su casa en Toledo Y entonces simplemente El enemigo Ha decidido decir algo como Oh, ¿sabes qué? Este día me parece muy aburrido ¿Qué tal si le quitamos un castillo A los castellanos? Oh, me parece una gran idea, mi lord Y entonces se están asediando Torralavega Pero al contrario del castillo de Tarazona Me niego a perder otro castillo En nombre de nuestros enemigos Y por culpa de la incompetencia De nuestro Alpérez Íñigo López En Mendoza Vamos a tomar la difícil decisión de Ir Rogue Y pilluelo O desertor Por nuestra canta Cuenta Jódase por favor Y como decía El término Rogue Es un tanto difícil de traducir Pero vamos a resumirlo En que ahora vamos a actuar De forma independiente Pero primero vamos a pasar No sé A la ciudad de Ávila A ver si podemos Comprar más armas O tener Más reclutas Porque necesitaremos A todos los hombres posibles Para poder Oh Esto es malo El Imperio Almohade Y el Reino de Navarra Han hecho un tratado de paz Quiere decir que ahora Concentrarán todas sus fuerzas En destruirnos En lugar de Pelear contra los Almohades Y tampoco me gusta Que los Almohades Anden pasando Buenos tiempos Luego Será más difícil Cobrarles venganza Y veamos ¿Qué tenemos aquí? Una espada larga española Con buen balance Es casi lo mismo Que nuestra espada Solo que Es un poco más larga Y además Hace Más daño Perforante Un arma larga Y que pega muy duro Ok, basta Vamos a revisar La taberna A ver si hay alguien Importante a quien reclutar Tenemos al taberneros Siempre Tenemos Caballeros mercenarios Por Alrededor de 506 denares Cada uno Pues no tenemos dinero Sufriente en realidad Yo ya no sé si valdrán Realmente la pena Así que vamos a contentarnos Con un par de reclutas También debería Intentar reclutar Algunos prisioneros Pero lamentablemente Nadie ha querido unirse Desgraciados Ya volverán a A estar en mis filas Tarde o temprano Ahora Es momento de acudir A nuestro destino Hacia Torra la Vega Ok Finalmente hemos llegado Al castillo De Torra la Vega Pero esto estaba Incluso peor De lo que pensaba Tenemos a la hueste Del rey Sancho De Navarra Y al menos Unos 10 Pasallos Dentro del asedio Bueno Nadie dijo que Hacerse el héroe Sería algo fácil Así que Vamos a atravesar Las líneas enemigas Y esperar Que podamos Sobrevivir Con tan solo 237 Defensores En contra De más de Mil Enemigos Venga Vamos Vamos Todos a las murallas Esta será Una larga noche Pero debemos Resistir En este castillo Cueste lo que cueste Por suerte Parece ser Que tenemos A la luz De la luna De nuestro lado Además Las tres marías Están vigilando Por nuestras cabezas Aseguraos De sobrevivir Para ver La luz De la mañana Ahora Con permiso Soldados Pero debemos Atar Ya Aterrizaje Perfecto Ahora deberíamos Encargarnos En sus líderes Ya Maldición Bueno Muy bien Eh Hey Desgraciados ¿Qué vais a hacer Ahora que vuestro Rey está muerto? Yo os diré que Vais a venir aquí Para que pueda daros A cada uno de vosotros Una muerte gloriosa Pero Claro Yo nunca puedo Darle Honor A estos desgraciados De los Señores No después No después No después de lo que me hicieron Pasar En la gran batalla De Burgos Toma tu Headshot Y tú Y tú también O bueno Vamos a dejarle vivir Por ahora Pero Morí Cobardes Ah Vamos a matar Vamos a matar a algunos más Estos Debemos retrasar todo lo posible En el ataque De esta torre de asedio ¡Wow! Recibimos un Un corte directo en la cara Pero No nos importa Solo son Solo es una herida Superficial Y ahora que me acuerdo Se me olvidó mencionar Que De camino a este castillo Subimos un nivel Por esa razón Podemos Oh Cuidado Eh Sube Por esa razón Es que podemos utilizar El arco De guerra Noldor Y realmente Sirve Mucho Para Repartir Tortas A diestra Y siniestra Tan solo Mírenlo La muerte Está cayendo Sobre esta Atardecer Muy bien Es el Ha llegado la hora De retirarse Chicos Pero no me retiraré Sin matar Algunos de ustedes Y cavar Su propia turba Muy bien Creo que con esto Es suficiente Oh no Hacedme un espacio Muchachos Ahora es cuando La verdadera batalla Comienza Vamos Aquí es donde Los detendremos Y aquí es donde Nos mantendremos firmes Hasta el final Vamos a ir a la derecha Para poder Dispararles Algunas flechas A estos Desgraciados Ok Ok eso Ok eso No salió tan bien Como esperaba Pero Claramente Nuestros hombres Nos necesitaban Más en el frente Se podría decir Que esto es una batalla Del Full Invasion 2 Incluso tenemos Una jodida canción De ese mod Creo que se llamaba Queen of the Night O algo así Ahora sí Vamos a utilizar Nuestro arco Para reventar Algunas cabezas Hay que matar A ese ballestero Diablos Me están apuntando Maldición Creo que me necesitan La línea del frente O no Estamos perdiendo La línea del frente De frente Ha llegado la hora De retirarse Todos A la segunda Línea de defensa Diablos Espero que los refuerzos Lleguen pronto No sé cuánto Podremos aguantar En esta posición Vamos a matar A este lancero Fácil y sencillo De un solo golpe Bien Necesitaría recoger Algún escudo De la Del suelo Pero no hay Ninguno disponible Ahora sí Uno de estos Simples escudos Ahora mismo La puerta está bloqueada Así que vamos a tomar Terreno elevado Surprise Ahora que Desgraciados Ahora que lo pienso Esto le da otro significado A la frase Death from above Maldita sea Me acabo de quedar Sin flechas Venga Que alguien me consiga Más flechas Oh shit Esto está realmente Jodido Oh cielos Oh cielos Ya estoy A punto de quedarme Sin HP Será mejor Retirarme un momento Hacia atrás Para comandar A estos fallesteros Que no se Adentren demasiado En Las filas enemigas Pero bueno Aún así Seguiré dando apoyo A nuestras tropas No puedo hacerme el cobarde En este momento De necesidad España Necesita Héroes Perfecto Hemos recobrado La segunda línea Pero aún así Nos hace Falta mucho Para pelear Wow Debo admitir Que eso me ha asustado Un poco Pero No me rendiré Vamos Vamos a matarles A todos Tres contra uno ¿Verdad? ¡Cobardes! He He estado En situaciones Peores que esta Solo sois Unas Hormigas En comparación A lo que he tenido Que matar Anteriormente Juro que no moriré En esta horrenda Lucha A ver ¿Cuánto llevamos? Ya van 200 enemigos Muertos Solo hacen falta Aún se enterar Más Y podremos Declarar Esa Batalla Como Ganada No será Nada fácil Perfecto Los refuerzos Han llegado Lástima Que no tengo La fuerza suficiente Para Meterme En combate Cuerpo a cuerpo Tendré que seguir Matándolos Entonces Con El arco Noldor No puedo ver a nadie Necesito cambiar de posición Los enemigos Nunca se cansan ¿Verdad? Ah Y yo que me acabo De quedar Sin flechas Bueno Parece ser Que solo Nos queda Una opción Deberíamos Mantenernos En este lugar Porque No quiero Que Me vengan Cientos de matones Ama Aquí Cuando Tengo Tan solo Un punto De vida Nunca le des La espalda A un enemigo Y menos A un gran Guerrero Como yo Ok Oh No 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 Los ballesteros Son mi única Debilidad Hey ¿Qué dije Sobre no Darme la espalda? Y más Aún cuando Estoy así De nervioso Hemos vuelto A tener más Flechas Debemos darle Todo el apoyo A estos A los nuestros Estamos totalmente Bañados en sangre Solo un último Esfuerzo Muchachos Estamos por ganar Esta maldita Batalla Bien Vamos a dar El último Esfuerzo Venga Por el reino De castilla Y por Mayoria Ahora no Maldición No sé Si notaron Un pequeño Corte Aquí Pero Es que La batería De mi notebook Se está Agotando Así que Debemos terminar Esta batalla Lo más rápido Posible Tan solo Déjenme matar A estos Y ¡Victoria! Bajo la luz De la luna Hemos obtenido Una gran victoria Una sangrienta Y gloriosa Victoria He aquí La lista De nuestros Difuntos Héroes Que dieron su vida Por defender El castillo De torre a la vega Vamos a salir A ver Qué tal ¡Oh! ¡Wow! Nunca había visto Tantos ejércitos Reunidos En un solo lugar Están rodeando Completamente La ciudad O mejor dicho Castillo Ahora que lo pienso Me di cuenta Que básicamente Todo nuestro ejército A excepción De este ballestero Fue derribado En combate Así que nuestra Mejor opción Sería simplemente Huir de la zona Y traer refuerzos De algún lado En el reino De Castilla Pero eso ya será En un siguiente episodio Por ahora Vamos a dejarlo Hasta este punto En el cual Derribamos A más de 300 Enemigos Y personalmente Nos encargamos A derribar A más de 100 Enemigos ¡Wow! Marcelo Di Mayoria Realmente se está Convirtiendo En un verdadero Héroe Quien sabe Quizás algún día Superemos a nuestro Mil primo Micaelo Di Mayoria Pero también Me gustaría Ser algún día Tan fuertes Como el legendario Caballero de Torias Oh, y antes De despedir el episodio Quiero disculparme Por la gran inactividad Que ha habido En el canal Pero ustedes Ya saben Cómo son los problemas En la vida real Así que Con esas palabras dichas Yo les agradezco Por ver este video Y los estaré viendo La próxima vez ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!